Issa, te acuerdas de ayer que te explique que lo buscamos para no le llegue a esta. Podéis venir todos juntos aquí. Ah, pero, pero tu amiga no. Dicemos B, una normal de media doble que científica 2, te piden. Probabilidad de que X sea menos que 3. Probabilidad de que X sea igual a 4. Probabilidad de que X sea menos que 5. Probabilidad de que X sea mayor que 1. No sabe hacerlo, no, que no tiene ganas de ponerlo. Te lo he explicado. Que te lo he explicado, que no tiene ganas de hacerlo. Que no te sale, no, que no tiene ganas de ponerlo. Que me he puesto. Que no te has puesto. Cuando es igual, cero, no te has puesto. Vale, ya te lo he puesto. ¿Por qué? Porque es así. La normal de una línea así, ¿cuál es la probabilidad de...? De una rayita así, infinitamente delgada. La normal tiene que ser un intervalo. Por ejemplo, X menor que 3. De X menor que 3, ¿cómo sería? Pues, ¿te acuerdas lo de tipificado, no? Sí. Ah, bien. No, porque si te acordaras lo habría hecho. La 5, ¿no? 3, ¿cómo era? 3 menos la media, pues, 3 menos el típico. Pues, ¿qué lo he hecho? Pues, sería la probabilidad de que Z sea menor que 0,5. Vale. Pues, te vas a la tabla al 0,5 y lo buscas, ya está. No hay más. Menor que 5, lo mismo. Claro, es que pasas en alma. Pasas en... Que no... Que no... Esos son las preguntas que... ¿Cuál es? Menor que 1,5. Te va a la tabla, pues, por 1,5. Mayor que 1. Mayor que 1. ¿Cómo es? Te lo pone aquí. ¿Abrió? ¿Cómo abrió la ventana? Ninguno. Contremento circunstancial de muerto. ¿Cómo? Mírame. Mayor que menos 0,5. Sería... De menos 0,5 para arriba. Pues, entonces... Todo esto. Es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor que 0,5. Pero fija por lo mismo. Es decir, igual que es 0,5 para abajo, pero que se da la tabla. No lo buscas la tabla, ya. Perdido. ¡Hala! Un saludo, ¿no? ¡Ay,luelos! Queremos más buenas t garantías, desde la primaria... —¡Susupers! Gracias.